Tres cosas se necesitan para ser buen coleador Para ser buen coleador Un toro con resistencia y bastante corredor Y bastante corredor Que cuando salga la manga solo le preste atención Solo le preste atención al trayecto Que consiga desde el coso hasta el tapón Desde el coso hasta el tapón Un caballo bien ligero con vergüenza y valor Con vergüenza y valor Que tenga riendas de seda Que es una gran condición Que estando a puerta de coso Solo centra su atención a la puerta del Toril Como todo buen campeón Que cuando apenas sienta en la verija el talón Reviente como los buenos en medio del pelotón Y por último la suerte es el principal factor Porque así suerte mi amigo Ninguno es buen coleador Teniendo solo estos tres factores a su favor En cualquiera competencia seguro y triunfador Sirve este joropo para recordar a Carlos Luis López Quien fue ese gran coleador de mi tierra portuguesa Por supuesto que el jinete debe ser guachamarón Debe ser guachamarón con tabaco en la vejiga y un inmenso corazón Y un inmenso corazón para desafiar la muerte y resultar vencedor Y resultar vencedor poniéndose a la balanza del peligro y la ovación Del peligro y la ovación rogando a Dios que la cincha se porte de lo mejor Se porta de lo mejor Que los cascos del caballo no consigan tropezón Para que la concurrencia va a bailar en el pulmón Un toro de veinte arrobas que resulte correlón Pregúntale a Quiles Márquez de la nueva promoción O si no es Miro Ramírez, un auténtico campeón Que lo diga Cheo Hernández, además de cantador En las mangas de mi patria, excelente coleador